Este ciudadano asegura que dejó olvidado en un taxi una maleta que contiene ropa y las gafas recetadas de su esposa. Resulta y pasa que venimos de viaje con mi esposa y nos bajamos ahí en el estadero Bonanza, antes del retén, y habían dos señores taxistas ahí y me brindaron las así, yo les dije que sí, que me llevara el equipaje que llevaba y resulta que me bajaron, bajamos el equipaje y se nos quedó la maleta grande de la ropa y no me la han devuelto ni nada. Asegura el afectado que llegó con su familia procedente de Arauca, donde tomaron dos taxis en el sitio conocido como Bonanza. Yo le digo a los señores que por favor, los colabores, miren que ahí van las gafas de mi esposa, una maleta con ropa, que era la ropa de nosotros, sí. ¿Y dónde se puede montar? Al teléfono 311-586-5847. Rodrigo Nieto, vocero de un sector del gremio de taxistas, hizo un llamado a quien tenga la maleta para que la devuelva su dueño cuanto antes. Compañero taxista, el señor afectado informa sobre la novedad de unas maletas. Compañeros, plenamente identificados están las placas de dichos vehículos. Por favor, regresemos las maletas, entreguémoslas al usuario, demos la cara a la ciudadanía de que somos unos servidores del servicio público legalmente constituido. O por favor, acercarse a las autoridades más cercanas para poder hacer la entrega respectiva de la maleta. Entonces yo lo que quiero decirle a los compañeros es que nosotros tenemos que tener una imagen y de verdad de velar por las cosas personales de los pasajeros en Barranca Bermeja. Para Nieto, el gremio de taxistas debe ser ejemplo de comportamiento honesto en su servicio. De allí el llamado para la devolución de dicho equipaje.